Un poco acercándonos a lo que es el fin de año y al final de las sesiones ordinarias que tuvimos el miércoles pasado, la última sesión, vamos a hacer un panorama más o menos de los proyectos que hemos presentado en la última sesión. Y bueno, esto no quiere decir que no sigamos trabajando porque obviamente se sigue trabajando con sesiones extraordinarias. ¿Cómo viene la etapa de revisión, aceptación y posterior aprobación o no de cada uno de los proyectos que ustedes presentan y hacen público siempre? Sí, bueno, mirá, justamente la última sesión fue aprobada la ordenanza de la transparencia en la obra pública, una ordenanza que el Frente Renovador había presentado allá por el 30 de mayo de este año, en la que habla de toda la transparencia que debe tener la obra pública desde su llamado a licitación y desde su adjudicación a la empresa que lo vaya a ejecutar hasta el último pago y el último paso que tiene que hacer la empresa para que la obra quede culminada y entregada al municipio, pasando por los avances de obra, las fotos, las ampliaciones de obra si es que las hubiere y demás enseres que tiene la obra y el expediente que siempre llama a la licitación. Entonces, bueno, justamente que esto lo queríamos mencionar porque fue una iniciativa nuestra que la presentamos allá por mitad de año, como te decía. Y bueno, la estuvimos elaborando, estuvimos trabajando un poco con los demás bloques en la tratativa de la aprobación y bueno, vemos que salió por unanimidad, fue una de las ordenanzas de todos los proyectos que hemos presentado que se han aprobado y que se han aprobado por unanimidad. Así que bueno, esta es una herramienta interesantísima para el Estado municipal, en este caso, que va a permitir a la ciudadanía, a cualquier vecino común, al vecino que está al lado de la obra, pero al que está en la localidad de Arroyo Dulce, de Inesindar, de GAN, poder seguir la obra que se está haciendo en su partido. Y también al vecino de Salto, que por ahí no tiene posibilidad de ir a las localidades o que se le complica saber cómo va el avance de esa obra. Eso me parece que es una herramienta interesantísima, que tiene que ver también con el acceso público a la información que necesitamos que el pueblo y la ciudad tengan. Así que bueno, esta es una herramienta que queríamos dejar claramente enunciado, que va a ser muy importante para los vecinos de Salto. También lo considero sea importante para las empresas, porque nos ha llamado mucho la atención que durante este año que estuvimos en el Consejo, que siempre es la misma empresa la que licita las obras y la que gana esa licitación, o a veces no se presentan otras. Pero no quiero decir con esto, porque después se entiende mal, que estén mal los procedimientos, que no haya publicación o lo que sea, porque nosotros vemos todos los expedientes y lo que falta lo hacemos agregar. Sino que por ahí, lo que nos parece extraño es que no haya empresas que puedan realizar un cordón cuneta o una cloaca y que siempre sea la misma, digamos. Entonces por ahí esto va también a ayudar a que las empresas se animen o traten de integrar las prestaciones públicas, los servicios públicos. ¡Gracias!